La teoría de la Gladys es la siguiente, lo que estaba diciendo ahí Pei y lo que estaba diciendo Armando, que en la casa de Armando dice que hay una piedra que no es así va, y ahora está más grande. La teoría de la Gladys es que las piedras año con año crecen. Pero yo le dije a los bichos que hicimos a crecer piedras allá, porque yo le dije, estas piedritas cuando sean chiquitas, cuando estén en años, se van a hacer más grandes. La piedra ha crecido, ha crecido. Esa piedra, por ejemplo, no estoy parado. Vengamos en unos 20 años, seguro que va a estar más grande. ¿Por qué haces abajo todo esto? Me dicen que quieras tomar ligero, echándole abono. ¿Sabes qué? La piedra grandotota, grandotota. Eran los gigantes que vivían antes, antes. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Sí, y ellos jugaban con piedras así porque ellos jugaban pelotas y ocupaban. Ah, por eso que son redondas algunas. Buena teoría, buena teoría. ¿Te imaginas mandando pelotas con aquella a los otros? Ajá. ¿Sabes cuál es mi teoría? ¿Cuál? Que Dios hace las cosas perfectas y cada cosa la dejó en su lugar. Sí, lo que dice Pey tiene razón. Dios hace las cosas perfectas, por eso nací yo. ¿Por qué creen que esa piedra está ahí? Esa piedra grandotota, picuda que está ahí. ¿Por qué creen que está ahí? Porque esa piedra, cuando estaba la guerra, esa piedra la ocupaban para cubrirse. Aquí pasa otra canaleta, mire. Es que sí, allá se divide, allá se divide para allá y hasta para acá. ¿Cuántas pasan eso? No, fíjate que... Allá está lloviendo, ya mire, yo creo que va bajando la lluvia. Sí, es cierto, fíjate, porque se ha fijado en cada país, allá hay algo como que demasiado bonito. Espérame. Si se fijan las cascadas donde fuimos allá, aquí mixto y todo eso, o sea, se mira demasiado perfecto el lugar, todo. Sí, sí, sí. Y las reacciones, pues, y yo me pregunto cómo, así, como la misma pregunta de Aguirre, que cómo Dios hace para... Para hacer las cosas perfectas. Para todos y para... Ajá, ajá. Sí, fíjate que hace un par de años, por ejemplo, estamos en el bordo, ya sabes. Entraban camiones de los grandotes y sacaban camionadas de piedra y consideración... Aquí, a este lado, sí han sacado piedra. Sí, pero camionadas. Han sacado piedra. Sí, y si va a ver ahorita, está como si nada, lo mismo ahí. Ajá, como que han nacido piedras nuevas. Por aquí no son los EP, porque año con año, como de bordano, se ven más piedras todavía. Porque aquí, como una semana pasó, que todos los días camionadas tras camionadas. Ah, por lo mejor que el dueño de ese tiempo dijo que mejor ya no sacaran, porque muchos estaban llevando. Ajá, y o sea, el problema de sacar piedra también es que la tierra se va erosionando, se erosiona y luego eso va para los ríos y luego ese lodo va a quedar a las mangleras. O sea, el hábitat de los animales va, pero al final tenés que cuidar el terreno, porque un terreno erosionado no te sirve, es un terreno lavado. Se lava más rápido. Ajá. Como en el bordo había el gran pedrero y la gente agarraba uno a uno a otro, cada vez que yo vivía ya se veía donde iba lavando todo. Ajá, sí. Y el mejor dijo el maito, ah, no, si pongo a estar vendiendo las piedras. Cuando las piedras se va a lavar el terreno. La vez pasada yo vi un video en TikTok, anoche creo que fue, anoche lo vi, anoche vi un video de TikTok donde había aparecido lo mismo que ese viejo, sobre el agua de Inopango. Donde había metido un buzo y empezó a grabar así, y adentro se miraba que estaba como hirviendo unas piedras hacia dentro del agua de Inopango. Y empecé a ver los comentarios yo de metichos, y empecé a ver que la gente decía que habían dicho los abuelos de antes de que ese volcán todavía seguía activo. Así que está activo. Ajá, que todavía está activo, y que supuestamente que cuando dicen que ese volcán llega a ser erupción en la vida, ese va a ser una... ¡Un megaboom! Una catástrofe. No, no va a ser nada. Eso va a ser catástrofe. No, piense que, sin mentira, va, según... Sí, sí, mentira. Ajá, hable usted. Vale, que según las teorías de los científicos que han estudiado las erupciones, la erupción del lago Inopango ha sido de las más grandes que ha habido en el mundo, en la historia. ¿Por qué el agua cuando se pone así de color? No, es que ese es el de... ¿La de Cuatepeque? Ajá, pero esa, ¿por qué se pone así cada año? Ah, pues fíjense que lo han estudiado y según lo han dicho que son unas aldeas que crecen y esas hacen que crecen. ¿Eso invierno o verano siempre tiene el mismo color? ¿Cuál? No, el agua de Cuatepeque. No, el agua de Cuatepeque, pero no hay una temporada específica, sino que de repente cambia así el agua, pero tan bonita que se mira el color turquesa. No, el color de mis ojos a veces. ¿Cómo, negro? No, en la madrugada. ¿Negro sin gracia? En la madrugada mis ojos a veces ponen como... No, 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 no. ¿Cheles? ¡Cheles! ¡Cheles! ¿Sabes cuál es la otra teoría que he escuchado del agua y de los pangos? Ajá. De que sí, es el que se volcán sin activo, pero que tiene conexión con los demás. Ajá. Entonces, al activarse eso... ¿Se activan todos de nuevo? Se activan todos. Es que sabe como el papá de todos los polinesios. ¿Cómo? Es el papá. Ah, el papá. ¿Sabe lo que sigue viviendo? El Cuatepeque. No, bueno, lo recomiendan, pero no es que nos dejen, creo yo. ¿Sabes lo que a mí sí me llama la atención de eso? ¿Puede? ¿De cuatepeque? ¿De quién está Milpa, don Pai? ¿Pregunta por qué año? Sí, don Pai. ¿Qué hizo, don Pai? No, esta no. Esta pidieron que se podían sembrar. ¿Qué hizo, don Pai? Pues sí, como decía. ¿Qué hizo, don Pai? No, ese es un tilo. Quizás siempre se habrá sembrado. Aunque aquel día dijo que no había sembrado este año. ¿Qué viene? ¿Qué pasó? Este no robo, ya lo pedí anticipado, hermano. ¿De quién está Milpa? De Fermín. Ah, de Fermín. Yo le dije la vez pasada que aquí había en Sicariamos, pero cuando estaba en el látero. ¿Y ahorita cómo está? De Fermín. Ah, ya pasó, pues. De Fermín. ¿Y aquella de quién es? De Don Tilo. ¿Quién nos dijo que no había sembrado? Él dijo la última vez que no había sembrado este año. Miren, está por maría. Ah, sí está. Pero para salvo sí está rico. A mí que me gusta, sí. Ah, va a llover o no va a llover, pues la pregunta. Ajá. Ah, en el naranjo. A las partes. ¿Por qué no dijo, papá? Va a crecer ya chulada ese río. ¿El naranjo? El naranjo, sí. ¿Los dos? Sí, los dos, porque allá arriba tiene rato, está lloviendo. Yo creo que ese día esperamos el naranjo y vamos a esperar del rosario. ¿Y cuando se venga el naranjo? Y cuando se venga Chuy, digo, este chugar se va a tirar. Sí. Toma, está bien limpita, va. ¿Ah? Está bien limpita la acequia. Sí, está bien limpio. Ahora corre bien el agua, bien chivo. No, no cabe, está muy grave. Ya me he botado el chugar. ¿Por dónde es así que vive el naranjo por aquí? Sí. ¿Ya lo hallaron? ¿Ya pagaron limpiando la acequia? Sí, está en las amarillas. Imagínense si vayan viniendo a encontrar a la niña. No. ¿Vayan viniendo a qué? Si, vinieramos a encontrar a la niña ahorita aquí. ¿El lagarto? Ah, la culebrita que dicen que hay aquí. Es que aquí está feo, se saca tela por gusto. ¿Aquí hay un gramo? Culebra. Se va a pescar de noche porque como está limpio. Ah, sí, ahorita está chulada. ¿Y qué anuncio aquí? ¿Usted va a limpiar? ¿A dónde? Sí, obviamente. Un poco le ha puesto el palo. De allá, desde la mesa de allá. Ajá. Ah, o sea que esta agua viene a dar de todos los que se vino ayer en los chorros. Sí, es que esta es el agua que baja por los chorros, por la presa. Ah, los chorros de la presa. Qué chivo. No sabía por qué sí. No, ese sí no sabía. ¿Sabes que pensaba que era agua nacida? Ya vio. Los carajos están. Pero falta bastante todavía para que empiecen a estar buenos. En enero o febrero por ahí están buenos. Ya, sí. Y ya se va ahí este año. Ya, ya casi. Solo celebramos navidad y ya estamos en año nuevo. Hola. 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 Olmena Chumelo, miren. Miren. Hola. Mata mucho, hombre. Y es un huelo. ¿Cumelo es ese? Un huelo. Cinco meses. Cinco meses. Y estamos en Nuevo Año. Y este no falta. Está cholo ese. Ahí hacen, ahí hacen mil aerosféricos a veces. Pero es que ese no es Tachimol. Es que no es Tachimol. Es que lo hacen. Sí, pero cuantos animales se van. Es de eso mismo es. Pero cuando... Ese es Tachimol, va. Ajá. Cuando andaba la gringa aquí. Y este lo han cortado o se ha rajado de alguna cosa. Se robó a viejo, quizás. Es que montón que han caído. Este palo que ya está muriendo. Ya está secando. Ya está muriendo. Este palo con medio viento. Yo quiero que venga la gringa. La gringa. La gringa. Sí, pero qué? Para que nos haga pozo. Tiene matapalo ya. ¿Tiene matapalo? Ya tiene matapalo. Ya lo va a matar, dice. Ah, sí, ve ahí. Es el matapalo, ve. Y el matapalo es que no le puede venir a... Se le da los ramos. Se le da cama y debe la orden. ¿Y qué es matapalo? Démosle decir. Son los únicos palos de carajo. De cuidarlos. Allá hay otro, ve. De veras, ya son estos palos. Dos? Sí, ya son pocos los que hay. Y para ver. O lleno de estos palos de carajo, creo que no habría otro. Y aquí ya no hay más que esto. Hay más arriba. Hay más arriba. Ah, sí. Pero hay que sembrar más. Y es bien difícil. Pero ya produce y todavía no produce. Ya tiene, ya da. El año pasado también. Sí, ya está puente en hecho aquí, ve. ¿Qué palo ha caído? Está ahí en palito. ¿Estás en el puente? De palito, sí. ¿Qué? Miren esto. Miren, ve. Miren, ve. Usted lo habías pasado. A mí no me gusta la horchata. Usted lo habías pasado, hijo. Vamos a salir a buscar así como... Ah, morro y hacerlo. Ajá. ¿Y esto qué son? Ah, el abono va. No, estas cositas. No, estas, oranitos. Abono, hijo. No lo conoces. Y, 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 porque está chiquito. ¿No creció? Hace poco lo sembró. Hace poco lo sembró. Y, 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 y. Pero puedes cambarla con el abono porque no, hay que patearla. Y, 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 entonces, no hay que patearla. No, no hay que patearla. Ah, hay que buscarla. Allá, ahí, ve. Pero aquí lo ha sembrado ahí. Ajá. Está bien feo, bien aguado. Siempre le ha dado, y da. Que ha dado. Ya no, se le va a dar porque a los pasos. hubiera visto un tiempo que un señor hizo sandilleras que llamaba rene siempre una mata de pepino hubiera visto que es pepinera y esta doblada de quien es esta doblada también de él y pirulo que no se sembró por aquí se tira la hueva y le queda la guina no se donde eso eres chuy? no 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 a esa no es mi esa no es mi Armando que no Armando vino por aquí que no Armando vino pues a sembrar que fue tuya Armando Es que todo lo que ha limpiado La seca hija ¿Le sale con esta merita que ha asombrado aquí? Sí, le sale Ya me paraba el mundo Este veloto cuando se da un poquito va a querer Obvio ¿Cuál? Este pero está más joven Es que este es nuevo Está más joven A este que venimos a bajar aquí ¿Cómo? El otro está con Pei Oiga Pei Oiga Pei No es por nada pero están diciendo viejo Hoy se ha visto Todo por la construcción Mira la combinación de la milpa Y todo eso Ah con la Mira la combinación de la milpa